El ejército de Israel muestra lo que esconden algunos de los túneles y lo que ocultan bajo los hospitales los terroristas de Hamas. Estamos con Joseph Hage, analista internacional. Bienvenido. Muy buenas noches. A ver, empezamos con esta imagen donde se ve un poco lo que está sucediendo. Esto es bajo un hospital y también por el dibujo de atrás da la impresión de que había niños, ¿no? Si me puede... No sé si ha visto esta imagen antes. Sí, la he visto en las redes sociales. Ajá. Dice que hay un Kalashnikov, que hay también... Había un chaleco explosivo y había también unos cuetes. Y esta es una motocicleta de las que participaron en la masacre del día 7, ¿no? Ahí tiene un disparo de bala en el tanque de gasolina, ¿no? Esta estrategia, aunque no es nueva, lo que yo veo es que le surta efecto, ¿no?, a nivel de propaganda. Mira, ellos siempre ganan la guerra de la propaganda. No es la primera vez. Cuando hay un enfrentamiento entre israelíes y cualquiera de las facciones, esto es lo primero que hacen antes de las balas y las ametralladoras preparan las cámaras. Porque ellos saben que en la opinión pública hay un sentimiento de que el opresor es Israel y esto comprueba ante la opinión mundial de que Israel es el agresor. Ahora, todo lo que estamos escuchando son las víctimas del bombardeo israelí. Ya nadie habla de los mil y pico israelíes que murieron el primer día. Como que si no existen más. Y nadie dice, por ejemplo, fue esto una respuesta a lo que hizo Hamas el primer día. Nadie dice que es una reacción a que hay secuestrados, hay rehenes con los miembros de Hamas y que Israel tiene que ir a buscarlos. Todo eso no se menciona en los noticieros. Y todos estos túneles fueron construidos por dinero, donaciones de los países árabes, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, del mismo gobierno israelí, de la misma autoridad palestina. Mira ese túnel, cuánto dinero costó para montarlo. Cosa extrañísima. Ahora, lo que yo veo es, han ido ocupando espacios, no han rescatado un solo rehen, ¿no? No, es que los líderes de los militantes de Hamas, cada uno de ellos anda con dos o tres o cuatro secuestrados. De acuerdo a su nivel de militar. Entonces, el jefe... ¿Como garantía de vida para ellos? Claro, claro, la garantía de vida. Lo que sí es que cuando ubican a un jefe, uno de los militantes líderes, lo están bombardeando igual. Entonces, debe haber muerto unos cuantos de los rehenes ya, en estos bombardeos, y igual como han muerto los militantes, los líderes. No han encontrado tampoco cadáveres, ¿no? No, 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 no han encontrado nada todavía. Ahora, yo sé que enemigo que huye Puente de Plata, pero un enemigo que se puede reorganizar porque es un grupo terrorista, yo sospecho que muchos están yendo entre los civiles al sur. Definitivamente, hubo un ataque hoy en la tarde, dentro de los civiles que estaban huyendo, hubo un ataque en contra de las... Porque la fuerza israelí está... ¿El del hospital? Entonces, se escapó uno entre la multitud y atacó a la fuerza israelí. Eso es normal. Tienen que estar muy alertos para la gente que salga con las caravanas de los civiles, de que no salgan militantes también. Porque también, acuérdate que tienen los bombas suicidas, que sale uno con un chaleco ahí. Ahí abajo del hospital había, entre las armas, un chaleco suicida. Sí, sí. Y había un biberón de niños, más el dibujo atrás. Quiere decir que ahí había niños en el túnel abajo. Deben ser secuestrados, ¿no? Secuestrados o los hijos de algunos de los militantes que están ahí escondiendo con el familiar o con el padre o lo que sea. Lo que pasa es que estos hospitales no fueron construidos por los palestinos. La mayoría de los hospitales son donaciones de extranjeros que han dado. Y los planes de todos los hospitales, de todas las escuelas, incluye la construcción con su refugio. Porque esta zona es conocida por bombardeo, por ataques, por todo. Y el refugio es importante para toda la construcción. Pero el refugio está hecho para los hospitales, para que bajen los pacientes, los doctores. Entonces, ahí se ocupan los militantes de Hamas y de las brigadas de Al-Kazam a ocupar estos espacios para esconder, para escapar, para todo eso. ¿Cuál es la situación actual en términos militares? Usted que ha estado en la guerra, en esa zona del mundo además. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo? Porque estamos hablando de algo que se puede extender como la guerra de Ucrania, que ya vemos que es peligroso que se extienda porque los apoyos... Mira, yo diría para que Israel pueda, como de acuerdo al plan que vi, porque primero cortaron Gaza en dos. Sur y norte. Sur y norte. La zona norte es donde están el 90-95% de los militantes. Después, adentro de esta zona, están aislando los hospitales a donde ellos saben que de allí, de este hospital, de los refugios del hospital, ahí se pasan a los túneles. Entonces, hoy asediaron el primer hospital aislado completamente del exterior. Entonces, con este plan, yo diría, podría tomar hasta tres meses para que cumpla Israel con toda la visión. ¿Cuánto me dijo? Tres meses. Ya hay uno que pasó. Eso es corto para una guerra. No, para los israelíes no es corto. No. No todo se puede ganar en seis días, ¿eh? No, no, no es que es cuestión de ganar, pero una vez el primer paso, por ejemplo, cuando cortas el primer sector de los otros dos, ya empieza a minimizar la fuerza de los otros lados. Entonces, vas acortando y minimizando la fuerza de los militantes que están ahí. No es que de un solo jalón a todos. Ellos están haciendo un plan. Es como compartir, hacer compartimientos. O sea, el primer compartimiento grande y ahora va por los compartimientos pequeños. Y cuando no hay conexión entre los compartimientos, las debilidades se aparecen en todos los segmentos de estos compartimientos. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿por qué Israel rechaza? Yo tengo mis sospechas, ¿no? Pero ¿por qué rechaza la idea de hacer una suerte después de que se acabe la guerra de gobierno multiárabe o algo así han dicho? Gracias. 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 Gracias.